El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. A pesar de que admito que por mucho tiempo con arrogancia lo pensé. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de lo que significa ser artista. Antes de todo, hagamos una distinción que para mí es crucial. Que ser artista corresponda con la profesión o no, para mí no tiene nada que ver. Siempre pensé que el arte y la abstracción son una forma de ser, un estilo de vida, una forma de vibración del intelecto y del alma de una persona. Eso significa que un músico, un escritor, un escultor, un pintor full time y alguien que lo hace en su tiempo libre son ambos artistas. Sé por experiencia propia cuán duro es convertir la pasión en profesión. Así que, bueno, todos sabemos que obviamente podemos amar algo, pero no logramos la forma de que esto nos traiga pan en la mesa y que nos pague el alquiler. Así que por cualquier razón que alguien no pueda lograr convertir su pasión en profesión, para mí, desde mi punto de vista, no tiene ninguna diferencia con un artista profesional. Bueno, dicho eso, me encuentro pensando a menudo sobre cómo todo esto empezó para mí a mis ocho años y cómo la música siempre me persiguió, sobre todo cuando yo trataba de renegarla y huir de ella. Fue así que a los 23, 24 años, más o menos, me quedó claro que todo lo que quería era levantarme todas las mañanas y pensar solamente en la música. Sin importar lo que hacía o pensaba, ella siempre estaba ahí en mis pensamientos. Así que después de haber renunciado a un trabajo muy bien pago, con muchos beneficios y que me llevó a viajar por el mundo durante 12 años, empecé a caminar como artista profesional y me di cuenta que la música no era mi causa, sino la consecuencia. ¿Pero la consecuencia de qué exactamente? Bueno, me di cuenta que le dediqué toda mi vida porque es el portal que me conecta con mi objetivo, mi para qué, mi fin más grande. Yo creo vigorosamente en el poder de sanación de la música y más en general del sonido y de las frecuencias. Son temas que me apasionaron un montón en los últimos años y que no quería y no creía las dos cosas al principio porque, o sea, un poco a poco me aburrían. La parte así de producción musical la veía muy aburrida, muy de nerd. Así que nada, trataba de evitarlo. Pero bueno, empecé a estudiar estos temas, estos asuntos y quedé asombrado con el potencial y con las aplicaciones que las frecuencias y el sonido tienen y que ya veremos son mucho más importantes que ser en la lista de las 10 canciones más escuchadas en el verano, o sea, obviamente para mí. Pero bueno, dedicar episodios futuros a este asunto porque sí creo que todos debamos aprender y saber un poco más de esto, no solamente por las aplicaciones, que esto puede interesarles o no, sino porque veremos que somos literalmente hechos de ello, o sea, de sonido y de vibración. Así que cuando estaba planeando el cambio desde mi ex profesión a la de artista full time, les puedo decir con honestidad que al principio solo me enfoqué en hacerlo sustentable. Obviamente les mentiría si dijera que no quisiera ser rico y famoso, pero espero que me puedan creer que suene auténtico cuando les digo que cuando me preguntaba, bueno, a ver, ¿cómo puedo vivir de eso? Descubrí que estaba dispuesto a hacer hasta las cosas más básicas, las cosas más aburridas, las cosas más humildes en ámbito musical, solamente para despertarme y pensar en algo que tuviera que ver con eso. Así que fue ahí donde entendí que era un enamoramiento sincero, porque como a una persona, cuando uno puede decir que ama a otra persona, cuando no solamente ama sus momentos buenos, mejores, sino cuando ama también las partes, digamos, más difíciles, más negativas. Por eso con el pasar de los años, donde claramente al principio mis mayores preocupaciones eran pagar la renta y tener una vida más o menos digna, después poco a poco me encontré naturalmente prosperando de forma espontánea, descubriendo cuantas creencias limitantes hay que limitan la forma en la cual pensamos y actuamos especialmente hacia nuestras pasiones y nuestros amores verdaderos. Bueno, por ejemplo, yo siempre tuve muchos estudiantes, sean por las clases de canto que doy, como para los cursos de producción o mezcla, y todo el tiempo obviamente la gente me preguntaba, bueno, ¿cómo logro vivir de mi propia arte? Y por eso yo quisiera abrir esta pregunta, preguntarla públicamente, ¿por qué alguien elegiría este camino? Me lo pregunté muchas veces, porque digámoslo con claridad, el porcentaje de gente que llega a ser rica y famosa es extremadamente baja. A pesar de lo que uno pueda pensar, lo veremos en otros capítulos donde les contaré un poco más de la industria discográfica, les aseguro que el porcentaje de gente que gana millones y que se convierte en una estrella es ínfimo y recontra mil bajo. Así que desde una mirada estadística más práctica y económica, este negocio no tiene buena estadística y no es buena inversión. Entonces la pregunta sigue, ¿por qué alguien lo haría? Fue ahí donde entendí que yo no le veía otro sentido más que un verdadero, incondicional y radical amor y pasión. Es algo que sentía que tenía que hacer. Hacer música es algo que yo encontré más similar a una misión que una profesión. El arte no es el único ámbito que mueve una persona por un sentido de misión en lugar que conveniencia. Así que estoy seguro que muchos de ustedes me entenderán porque me imagino que muchas de sus profesiones coinciden con su misión. Por eso yo siempre sentí que la chispa que lleva a la creación no puede nacer por un objetivo económico. O bueno, por lo menos donde el fin principal es enriquecerse desde un punto de vista financiero. Si ese es el objetivo primario, puede ser un excelente hombre o mujer de negocio, pero no vas a ser un artista. Lo que se crea por un fin económico servirá la exigencia del mercado del momento. Pero, ¿a qué serviría un arte así? Siendo que objetivamente uno comparta la idea que el fin principal del arte es la trascendencia y la abstracción. Porque obviamente esta es mi opinión. Uno puede decir que el arte tiene que ser funcional. En este sentido yo no concuerdo, pero las dos opiniones son válidas. Si bien notan, lo que hoy en día se categoriza como mejor vendido, a menudo es algo que impacta al llegar, pero después se olvida pronto. Dada la sociedad muy fluida y líquida en la que vivimos. ¿Quién quisiera escribir algo que se note un día y se olvide el día siguiente? Yo, personalmente, seguro no lo quisiera. En la época moderna, de hecho, no sabemos nada sobre el valor. Perdimos totalmente la brújula y usamos herramientas equivocadas para fijar el valor de algo, que después lo creemos y lo inscribimos dentro de nosotros, dentro de nuestro chip. Les doy un ejemplo. Podemos gastar 500 dólares en zapatos y luego contar los céntimos que queremos ahorrar cuando compramos los alimentos, la comida. Pero la pequeña diferencia es que lo que metemos en nuestro cuerpo afecta directamente la calidad de nuestra vida. Mientras un par de zapatos de 30 dólares y uno de 500 hacen la misma función. Si lo pensamos, esto básicamente se extiende en casi todos los aspectos de nuestra vida, porque somos consumidores. Casi siempre nuestros recursos están mal gastados exactamente porque cada uno de nosotros desarrolla una idea del valor muy distorsionada. Así que notarán que llegando a la música, los artistas más escuchados son las o los cuyas canciones se escuchan livianamente, sin prestar mucha atención y que después se olvidará pronto en cuanto salga otra canción. Y esto también crea la necesidad, el hambre de más y más y más y más sin preguntarse por qué y sin parar un momento para dar valor artístico a la canción que se produce. Otra vez, quiero marcar que aunque yo no concuerde, no es una cuestión de odiar o que me molesta que algunas personas utilicen el arte y la música como herramienta para lograr su fama y riqueza personal. Yo creo que cualquier ámbito puede ser usado en diferentes formas, pero vuelvo a lo que es el título y lo que es el asunto de hoy. Es una opinión personal sobre cómo yo pienso que el arte podría servirle a la comunidad. Muchas cosas pueden ser utilizadas entonces de forma distinta, pero esto no es el punto. Lo que sí no puedo no notar es que las dinámicas creativas en el mundo artístico están totalmente fuera de equilibrio. A favor de un arte barata, en el sentido muy así superficial, muy simple, muy rápida, que todos puedan hacer y que no requiera nada o muy poco esfuerzo por parte del creador. En cuanto el fin lucrativo prevalece, es normal que las nuevas generaciones quieran ser estrella de TikTok con un bailecito, un videíto divertido, porque ya ven que esto cobra y cobra en todas formas económica, fama, éxito, que son los valores obviamente transmitidos por los medios de comunicación y que todos nos tragamos y que al final todos creemos. Quien más, quien menos. Y por eso es que digo, el impulso de los nuevos que llegan es, ¿para qué yo debería gastar tanto tiempo y plata y dolor de cabeza para aprender a hacer algo que los mejores hoy en día no saben hacer? Y es una buenísima pregunta. Así que mi misión pues es la de recordar ante todo a mí mismo, siempre, todos los días, que el valor intrínseco del arte y la música, el poder que tiene sobre nuestra vida es de sanar, de llevarnos más allá de la inmediatez de la vida y de conectarnos con un todo más grande. Eso yo lo creo en serio, o sea, espero que les pueda transmitir la pasión y la creencia y la fe que le tengo en esto y que descubrí ser mi para qué, a pesar de como decía al principio, podía como todos. Obviamente me atraía el poder de la música estar en el escenario, que 100.000 personas me aplaudieran, obviamente, y eso sigue porque no les puedo decir que no. Pero bueno, como lo siento yo, estoy convencido que hay muchísima gente que siente lo mismo y que a diario escucha música y sonidos porque inconscientemente queremos resonar con algo que nos haga sentir bien, pero un bien muy, muy profundo. Lo sé, no es fácil mantener nuestras orejas afinadas en un mundo tan ruidoso, lleno de distracciones y lleno de música que de hecho es solo ruido, porque tiene que tapar un silencio que de otra forma nos asustaría. Sin embargo, que sea más difícil escuchar y discernir el valor de las cosas no quiere decir que es imposible. Y como dijimos en el primer capítulo, la lección es nuestra. Nadie nos obliga a ir siempre por lo más rápido y lo más simple. Obviamente que nos toma más tiempo excavar y la búsqueda de lo que tiene un valor intrínseco, pero bueno, el ruido es como la niebla. La niebla hace que todo se vea más difícil, se vea más o menos igual y que nos hace parecer como que es mejor no movernos. Pero quizá adentrándonos un poco más y afinando nuestra vista, la belleza sigue ahí y puede ser más grande que nunca. Bueno, amigos y amigas, este era el tema de hoy, la misión, mi para qué, y estoy más que convencido que es el para qué de muchísimos otros artistas y otras artistas en el mundo. Así que como siempre, lo compartan, me entreguen sus opiniones, sus historias, porque eso también sería bueno. Llegará un momento donde algunos de estos capítulos serán historias compartidas o visiones compartidas por ustedes. Así que les agradezco como siempre y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!